Pues bueno, como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver como claramente ninguna es persona buena Y ustedes se preguntarán que como cuando donde Recordemos anteriormente de que eso se trata la casa De sentir las emociones que sienten todos los famosos Ahora bien, Wendy Guevara no pudo escapar de todo lo que estaba sucediendo con las almohadas Wendy estaba muy arrepentida de haber entrado al cuarto infierno con todas las luces apagadas Debido a que la estaban esperando para aventarle un almohadazo y pegarle feamente Después de eso, podemos ver como Wenchis saca un spray para defenderse como una chica Esto quiere decir que en algún punto le iba a aventar el spray a quien estuviera Pero le tiene más miedo al almohadazo que a aventar el spray Como les digo, no sé cómo se ve ahí en la noche Si de a tiro se ven puras sombras o no se puede ver o no sé Porque nosotros vemos porque las cámaras tienen pues otro tipo de visión Y se ve, pero no sé ellos Después de todo, sabemos que Wenchis Guevara se le aventó a Nicola para que no la golpearan rápidamente Y aquí vemos como con Nicola se cubre, pero Nicola ni le hacía caso Y Sergio llegó y le aventó unos almohadazos A lo cual, pues, Wendy aventaba el spray Esto causaba que Nicola se lo metiera a la boca Y obviamente le causaron muchos problemas Tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora Con este experimento que realizó Wenchis Guevara Y a partir de aquí vamos a ver si Nicola nos enferman con ese spray que le cayó en la boca Pero tenemos que ver qué va a pasar Necesito que ustedes me digan qué opinan en los comentarios Recuerda de suscribirte, de compartir y de darle like Que nos veremos en un próximo video con más contenido Chao, chao